¿Qué pasa con mi esposa? Yo de baja presión, mi padre murió de cáncer en la garganta, pero ya al paso del tiempo pues ya nos hicimos diabéticos varios, mi hermano mayor, él se hizo diabético y luego después siguió mi hermana y luego mi otra hermana y ahora yo. Yo empecé a sentir como mucha sed, muchas ganas de orinar cada rato, la boca siempre la traía reseca, un dolorcito de cabeza medio fastidiosito, eran los síntomas del azúcar. A mí me fascinaban las pizzas, qué barbaridad, una pizza large yo me la comía sola, pero no, no era muy afecta a comer mucha tortilla de harina. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy golosa en eso de repostería, yo desde la edad de 12 años hago pasteles, entonces yo siempre he sido, qué galletitas y qué empanadas y qué cositas así. Entonces, y allí va la harina y yo digo que a lo mejor eso porque yo el refresco lo dejé hace muchos años, me estaba subiendo mucho de peso, yo era bien gorda. Para mí tener diabetes, o sea, imaginarme que yo fuera diabética para mí era que el mundo se me acabara realmente. Porque yo decía, ya no voy a poder comer las cosas que a mí me gustan, voy a estar siempre en una dieta estricta, ya no voy a poder salir porque siempre voy a andar que, ay, que enferma, que... No, todo lo contrario. Yo jamás he sido una persona que yo ande tuya siempre así, bien activa. Estábamos vendiendo ahí en La Pulga y entonces él se sale a andar caminando, él no le gustaba estar conmigo en el puestecito y se sale a andar caminando y me dice, vieja, dice, hay una feria de salud en el salón del baile. Pues que voy, cuando vengo para atrás, le digo, ándale, por haberme mandado, la traigo súper alta. Me gustó mucho el trato cuando empecé a ir a las clases y empecé a ver cómo explicaban. Yo soy una persona que, muy minuciosa en mis cosas, siempre me gusta acomodar todo y haz de cuenta que yo hice un librito, ahí te hay que diga, ya lo tengo en una carpeta. Ahora, era un poco flojona para el ejercicio, como que no muy bien le echaba ganas, caminaba alrededor de la mesa, pero no le ponía mucho interés. Ya cuando empecé a ver que el ejercicio, verdad, era parte también del tratamiento, dije, no le voy a poner ganas. Y la llegué a reducir, que ya el doctor hasta me quería quitar las pastillas, de un 10, un 11, la llegué a reducir hasta entre 6 y 7. La diferencia fue muy grande, muy notoria, por motivo de que yo me podía poner a dieta, pero no sabía cuando iba a comprar, yo no sabía las calorías, yo no sabía todas esas cosas. Yo nomás agarraba lo que me gustaba, lo que miraba y decía, a lo mejor esto sí me sirve, qué pan integral, pero yo no andaba mirando nada de calorías, yo no le checaba nada a los paquetes, yo nomás agarraba lo que me gustaba. Y ahora voy y miro la carne, busco, ya no compro la carne que compraba y ahora busco la carne que no tenga tanta grasa. Antes nomás me iba por como si miraba el paquete, ah, esta carne es bastante, en el paquete esta me llevo, pero pues no era la calidad que buscaba. Vayan a clases como estas que dan ustedes, que sirven mucho estas clases, que vayan y pongan atención, que se chequen de vez en cuando. Si tienen familiares que la tengan, ellos pueden tenerla. Sobre el programa, todo está muy bien, muy contenta con ustedes, muy contenta con Lucy porque siempre fue bien amable conmigo. Las invito a que vayan al programa y le echen ganas porque no es lo mismo a tratar de cuidarse uno, a estar viendo un programa donde le están explicando como uno lo debe de hacer.